Regina, ¿estás lista para grabar el vlog? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ya están grabando? ¡Ah! A ver, déjame me arreglo. No me tardo. Ahora sí, a ver, aguántame un segundito. Ahora sí, me acomodo el pelo y listo. Comenzamos. Hola, Carrotinos, ¿cómo están? Yo soy Regina Carrot y bienvenidos a un capítulo nuevo en mi canal. Les quería enseñar el día de hoy que tengo un gadget nuevo. De hecho, es mi funda para el celular que me encanta. Y es como un mini Batman. Entonces, si me lo pongo en la bolsa de aquí atrás, se asoma. No sé si se puede ver. Ahí. El día de hoy, Carrotinos, quería tocar un tema muy importante. Un tema sobre las redes sociales que todos conocemos. Y la verdad es que lo que pasa hoy en día es que hay demasiadas aplicaciones. Muchísimas. Basto. Extra grande. Extraordinario. En fin, muchísimas aplicaciones en donde ya no sabes ni dónde actualizar tus cosas, tu contenido. Estás subiendo a Instagram, poniendo en Twitter, poniendo en Facebook, subiendo a Periscope. Entonces, no te alcanza el tiempo y realmente todos tenemos como una aplicación favorita a la que abres más, ¿no? Por ejemplo, el Facebook. Ahí están nuestros papás. Entonces, dices, bueno, nada más lo checo y ya. Instagram, pues, está padre, pero como que ya pasa un poquito de moda porque ya quieres más funciones, ¿no? Y está también Vine, que está chistoso, que son los videítos. Está también porque es lo Periscope, que ves todo en vivo. Pero una aplicación que me llama mucho la atención y que, pues, la aprendí hace varios meses y que ya ahorita me encanta y, pues, me divierto mucho es... Snapchat. Lo que empezó a suceder, como sucede con todas las cosas que se me van a poner de moda, es que yo estaba en mi celular y, de repente, mis amigas la empezaron a usar, mis amigos también. Me mandaban cosas, entonces, me tuve que inscribir y aprenderle. Entonces, poco a poco, pues, le fui agarrando gusto porque al principio no le veía la razón de ser, de por qué voy a grabar algo que solamente hago un día. No. Entonces, el día de hoy, Carrotinos, este capítulo es para poder platicar por qué deberíamos de darle una segunda oportunidad a Snapchat. Entonces, a la una, a las dos, tres. Ahora, ¿qué sucede? Tú estás en tu celular e ingresas a la aplicación que pueden ver aquí de Snapchat. Te abre una ventana en donde tú puedes estar tomando una foto, ¿no? Con tan solo un clic. Por ejemplo, yo le tomé una foto aquí a mi consola y la primera cosa que tiene padre Snapchat es que puedes utilizar filtros. Entonces, tú le pasas el dedo a la derecha y puedes estar cambiando de diferentes tipos. Vintage, mucho más colorido, igual bien blanco y negro. Y, apasionada eso, tú luego puedes estar viendo si vas en el carro, te está marcando el kilometraje, te está poniendo a cuántos grados estás, la hora, inclusive. Y ahora, otra de las funciones padres es que, por ejemplo, si yo le pongo un tap, aquí tomé una foto, como pueden ver. Pero, si yo cierro a la izquierda, yo tomaba un video, yo le puedo dar aquí a la derecha. Y, vean cómo se repite el video. Entonces, aquí cancelas. Ahora, por ejemplo, si yo me acerco a este cochinito, que es uno de mis favoritos. Y ya, tomo una foto. Después, lo que puede suceder es que tú ahora tienes esta función nueva, donde decís cuántos segundos quiere que aparezca con tus amigos. Entonces, lo puedes poner. ¿Sabes qué? Yo quiero que aparezca solamente tres segundos. Ok, selecciono. Y ahora sí, pico a la derecha y me voy a mi story. Y ahora sí, ya lo posteo. Otra función interesante son los colores escondidos. Normalmente, si tú tomas una foto, aquí a la derecha, puedes ver toda la gama de colores en la que puedes estar dibujando. Pero lo que ustedes no saben es que, ¿qué si quieren dibujarnos en un color blanco? ¿Dónde se encuentra? Entonces, ustedes pueden agarrar su dedo, pasar el cursor para la mera izquierda y ven como acá arriba ahora es blanco. Y pueden dibujar blanco. Por ejemplo, ¿qué hacen si quieren el color negro? Como pueden ver, aquí no existe el negro en ningún lado. Entonces, lo que haces es y seleccionas hasta la parte de abajo. Ahí ya se seleccionó el negro, como pueden ver. Y ahora sí, ya también puedes dibujar sobre negro. Por ejemplo, ahorita me ven aquí a mí grabando. Pero que si quiero ir a settings o a mi portada principal, entonces pico aquí arriba. Pueden ver, este es mi usuario, Regina Carrot. Y de ahí puedo ver quién me ha agregado. Luego también puedo ver, o sea, quiénes son mis amigos. Aquí yo los puedo buscar. Y también puedes ver a quién tienes dentro de tu directorio. Ahora, regresamos a la pantalla principal. Y ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Una de las cosas nuevas que puedes hacer es que puedes ver que la cámara detecte la cara. Y tiene muchos filtros. El famoso, por ejemplo, el perrito. De bebé. De bebé. Hola. El típico que todas traen. Ay, soy un angelito. No hago nada. Digo, yo también he tomado fotos así. Y la verdad es que te viertes muchísimo con tus amigos. Porque ya estás como que viente de una diferente manera, ¿no? Entonces, la verdad sí es muy divertido. Y puedes mandar todo esto. Perdón, tú le dejas picado. Y eso, tú puedes mandárselo a alguien. Por ejemplo, le pizcas aquí a la derecha. Igual yo solamente se le quiero mandar a Gabi Esparza. Entonces, ahí ya lo mando. Le pico a la derecha. Y ya se mandó. Yo ya estoy teniendo una conversación con ella. Entonces, aquí yo puedo estar viendo y le puedo escribir a ella. De que, hola, ¿cómo estás? Y como pueden ver ahorita, pues ella ya me contestó. Entonces, ¿por qué no? Podemos nosotros igual y llamarle o mandarle un video. Veamos. Con este video. Quiero tener un video chat. No sé si sabían, pero puede tener un chat de video. A ver si nos contesta. Ya te veo. Oye, estás en mi blog. Lo estoy grabando, enseñando cómo usar Snapchat. Ahora, otra de las cosas que pueden hacer es que si ustedes están en su pantalla principal, es decir, esta, y le dan para la izquierda, pueden ahora ver, pues, todos los updates que hay recientes. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, no sé, Kourtney Kardashian. Yo le puedo tomar un screenshot. A esto sí me gusta, presionando abajo y el botón del lado derecho. Como pueden ver, se tomó la foto. Lo único es que hago escarrotinos. Porque a ellos les va a decir que le tomaste una foto de su pantalla y les voy a avisar. Y si quieres seguir viendo videos, le vas picando, picando, picando. Pero yo a veces me harto si suben mucho y le pico muchas veces hasta que acabe. Ahora, otro de los trucos padres es que si pueden ver, aquí en la esquina superior izquierda, hay como un tipo flash. Píquenle una vez y se va a activar. Y ahora, ¿qué sucede? Cuando no hay mucha luz de frente y te quieres tomar una selfie, lo que puedes hacer es selfie. Ya tengo el flash seleccionado. Me tomo la foto. Y ven como ahora me tomó la foto. Y aquí pueden ustedes ver y le pueden cambiar el filtro. Pueden hacer lo que ustedes quieran. O igual, no sé, si quieren escribir algo ponen Kourt. Y le pican OK y lo pueden mover para cualquier lado, arriba o abajo. Aquí lo interesante es que si tú no quieres que se haga una barra aquí en medio, lo que puedes hacer es que le vuelves a picar a la letra T arriba. Pueden ver aquí. Y se hace grande y lo puedes hacer del tamaño que tú quieras y colocar donde tú quieras. Entonces ya con eso, ahora si te agregas color a tu vida. Recuerden que a mí me encanta el rojo, entonces yo utilizo el rojo. Y luego si quiero usar el negro, ¿se acuerdan? Le damos aquí en el scroll para abajo. Ya puedo usar el negro también. Y ahora sí, listo. Yo digo, ¿saben qué? Quiero que la foto dure, no sé, 4 segundos. Listo. Y quiero guardarla yo para mí. Es el botoncito este de abajo. Y ahora sí la comparto con todos mis amigos. My Story es para que les salga a todos. My Story. Y el resto sí se lo quiero mandar a alguien personalmente. Es decir, a Dani, que es una de mis mejores amigas. Entonces ahí yo se lo mando a Dani. Y listo, le va a llegar de manera personal. Ahora sí, Carrotinos. Ya después de todos los tips y los trucos que les enseñé para utilizar y sacarle mucho más provecho a su Snapchat. Ahora sí, ya le pueden decir a sus amigos que son unos masters, los expertos, los expertos, los expertos de los expertos de la Snapchat. Ahora, Carrotinos, no olviden agregarme a la aplicación como Regina Carrot. Aquí pueden ver mi username. O también me sigan en este canal y se suscriban. Nos vemos el próximo viernes, Carrotinos. No olviden comentar sobre este video o decirme qué otros temas quieren que platiquen. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Los quiero mucho. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Nos vemos el próximo viernes. Saludos y adiós. Bye, bye. Bye.